Sin embargo, bueno, pues no sé si le informaron, porque cuando vino el secretario de Gobernación no lo mencionó, pero en esta reforma se introdujeron pues algunas trampas. Se introdujo, por ejemplo, el que los partidos políticos no pierdan registro cuando no tengan votos. Se introdujo, por ejemplo, que los partidos políticos no necesitan el 3% del porcentaje nacional, sino que ahora con que tengan el 3% en 16 estados, tengan la posibilidad de mantener el registro y seguir cobrando sus prerrogativas. Van a poder hacer ahorros. Si no se gastaron el dinero ahora, lo van a poder ahorrar para utilizarlo en el siguiente proceso electoral, sea federal o local. O sea, presidente, eso no es lo que usted había propuesto. No, y hay que ver si está. Está probado por el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados. Vamos a que mañana el secretario de Gobernación venga y nos explique. O sea, porque no se puede constitucionalmente quitarle presupuesto a los partidos. Es que esta reforma no la aprobó el Bloque Conservador, la aprobó Morena y sus aliados, y en este caso los aliados son los beneficiarios. Hay que ver. Habría que verlo mañana, si te parece, para que no haya distorsiones y se analice bien. Está en el artículo 52 de la ley general. Por eso hay que ver también qué interpretación se les está dando y por qué lo hicieron, si es que lo hicieron. Esperad, porque ya nada más falta que hasta en eso nos culpen. No. O sea, ya se dio el colmo. O sea, resulta que que oponen les quite el dinero a los partidos. Y luego vienes tú con esto. No, no por eso, por lo que sea, por lo que sea. Entonces ya con eso, ahora resulta que también vamos a ser nosotros responsables. La ley la aprobaron los diputados de Morena y del Partido Verde y del Trabajo. No fue la oposición y no le estoy diciendo que sea responsabilidad de usted. Digo que es responsabilidad de quienes lo incluyeron. No, pero no. Quienes lo aceptaron en ese chantaje. Quienes lo aclaramos. Y tiene que haber una explicación. Pero tu planteamiento lleva la jiribilla de decir, tienen un doble discurso. Usted dice una cosa, pero luego hacen otra. Formaron a sus diputados. No, no. Eso es a lo que me refiero, que no le están obedeciendo. No, es que no tienen por qué obedecerme. Es que ellos son representantes del pueblo y cada quien actúa con libertad. Es que ustedes se quedaron en el almanaque. Mañana viene Adán y ya lo aclara. Ya se dice por qué actuaron así. Pero hoy lo refuerzan. No, eso no. Eso es una cosa. Si fuese como tú lo planteas, es un asunto mínimo. Incluso, te diría, si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite. Porque nosotros somos verdaderamente demócratas, somos falsarios. Tenemos que andarnos cuidando de todo porque el 99% de los medios de información están entregados por entero a la mentira.